La bola que apone, pero si la que la pones Y ya sé que buena es río, que se temen los frijones Más que todo, no lo digo nada Más que nada, lo que tenemos no Lo interesado es como buscar En la mente aprende a la suerte y el techar